Enfermedades inflamatorias del intestino La enfermedad intestinal inflamatoria es un término genérico que describe los trastornos que suponen una inflamación crónica del tubo digestivo. Algunos tipos de enfermedad intestinal inflamatoria son Colitis ulcerosa, la cual provoca una inflamación duradera y la aparición de úlceras en el revestimiento más profundo del intestino grueso o el colon y del recto. Crohn's Esta enfermedad provoca una inflamación del revestimiento del tubo digestivo que suele extenderse hacia adentro a los tejidos afectados. Las enfermedades inflamatorias del intestino suelen afectar a personas de todas las edades, pero por lo general comienza antes de los 30 años, con una incidencia pico entre los 14 y 24 años. Los síntomas de estas enfermedades suelen variar según la gravedad de la inflamación, al igual que la región donde aparece. Los signos más frecuentes pueden ser Diarrea, fiebre y fatiga, dolor y cólicos abdominales, sangre en las heces, adelgazamiento no intencional. Hasta el momento no existe ninguna cura. Sin embargo, existen tratamientos que buscan reducir la inflamación que provoca la sintomatología. Las enfermedades inflamatorias del intestino comúnmente son tratadas con Medicamentos antiinflamatorios Inhibidores del sistema inmunitario Terapia biológica Antibióticos Analgésicos Suplementos de hierro, calcio y vitamina D También pueden requerir de una terapia nutricional, es decir, una dieta especial administrada a través de una sonda de alimentación, nutrición entérica o inyectar nutrientes en una avena, nutrición parenteral. Para tratar la enfermedad de Crohn, hace que los intestinos puedan descansar y reducir la inflamación a corto plazo. El bajo contenido de fibra ayuda a disminuir el riesgo de bloqueo intestinal. Por último, si la dieta y los cambios en el estilo de vida o la terapia con medicamentos no alivian los signos y síntomas, el médico podría recomendarte una cirugía. Sin embargo, la misma no cura la enfermedad de Crohn. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!